Vamos a hacer esta Se usan dos tarolas Pero ya no quepo Tengo que mover para acá al lado Es incómodo No me queden las piernas de dinosaurio Rallando el sol Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rallando el sol Rallando el sol Me duele tanto estar así No me ha hecho eso A tu plaza yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más allá Más allá no puedo Tanto y quiero Estar junto a ti Más allá no puedo ¡Qué aż! ¿Qué, qué, 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 qué! Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me quedo por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, te duele tanto estar así Me quedo por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, te duele, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me quedo por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, te duele, desesperación Y no aguanto, te duele, desesperación Y no aguanto, te duele, desesperación No tengo el tracto tan largo No aguanto, te duele, desesperación